Suscríbete y activa todas las notificaciones. Yalitza Aparicio se repone de intento de boicot y es nominada a los premios Ariel. Yalitza Aparicio no deja de causar revuelo, pues ahora está nominada en la categoría de Mejor Actriz de los Premios Ariel, evento que se celebrará el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional. Sin duda el éxito que obtuvo Yalitza Aparicio le ha traído cosas buenas y malas, pues tras participar en la película Roma, de Alfonso Cuarón, sin ser actriz, le han llovido tanto halagos como críticas. De los peores comentarios que ha recibido salieron del gremio de actores, pues algunos de ellos han comentado que Yalitza Aparicio no merecía estar nominada en los Oscar, ya que no es actriz de profesión. A pesar de las opiniones, Yalitza Aparicio acudió a la premiación y aunque no se ganó la estatuilla, puso el nombre de México en alto por el simple hecho de participar en la película que obtuvo tres galardones. Ahora, Yalitza Aparicio tiene una nueva oportunidad de ganar un reconocimiento en el mundo de la cinematografía, pues fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de los Premios Ariel. Lo anterior sin importar que se especuló que un grupo de actrices hizo un chat para pedir a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no nominar a Yalitza Aparicio como actriz protagónica en la próxima entrega del Premio Ariel. Según informó el diario Kien, Rosa Nevarro, coordinadora de invitados en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMA, hace algunos meses reveló lo siguiente. Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la arroba Academia Cine MX que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz de la Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más. Pues parece que el sabotaje no les funcionó y será en junio cuando Yalitza Aparicio una vez más se dispute por un reconocimiento en el mundo del cine. En estos galardones, Roma también fue nominada en otras categorías entre las que destacan Mejor Película, Dirección, Fotografía, Guión Original, Actriz y Actor. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos! ¡Suscríbete y activa la campanita!